Y la imagen del día es sin lugar a duda la de Matías Burstein. Ayer nos enterábamos que Matías es el octavo argentino fallecido en Israel en manos de los terroristas de Jamás. Allí Matías, en esta foto, Matías tenía solamente 41 años. Matías dejó dos hijas, una de 12 años y otra de 9 años. Él y Eynab, su mujer, fueron juntos a la fatídica, trágica, podemos decir ahora, fiesta, rave, en donde, como ustedes saben, fueron torturados, asesinados y capturados varios jóvenes que fueron solamente a pasar un buen rato en conjunto. Esta fue la última imagen que se conoció de Matías. Matías, esa, ahí está, Matías, alrededor de este círculo rojo que estábamos viendo. Ayer te lo mostramos, ayer te contamos y creíamos que eso podía traer un hilito de esperanza sobre qué es lo que estaba sucediendo finalmente con Matías. Porque Fanny, su mamá, Fanny Burstein, habló con nosotros hace dos días, aquí, con Paulino y conmigo, para contarnos su historia. Y en aquel momento no tenía ninguna noticia. Pero ayer por la tarde nos enteramos de la muerte de Matías porque Fanny, amablemente, en el medio de su congoja y su dolor después de haber sido, después de que le anunciaran la muerte de su hijo, nos escribió lo siguiente. Hola, Eleonora, soy Fanny Surpin Burstein, que ayer tuvimos la entrevista. Deseo y me siento en obligación de informarle a usted y a Paulino Rodríguez que mañana nos despediremos de nuestro adorado hijo Matías Burstein, el que fue asesinado a sangre fría por el jamás y con una pequeña esperanza de recuperar a nuestra nuera, que aún no tenemos noticia alguna. Gracias nuevamente por haberse interesado de contar nuestra historia, la cual lamentablemente tuvo un cruel final. Fanny se hizo un momento, Fanny se hizo un espacio. Fanny en algún momento creyó que era importante contarnos a nosotros después de haberle dado unos poquitos minutos en la televisión. Lo cierto es que Fanny y su marido Pedro, que se fueron de la Argentina en el año 89, huyendo de la hiperinflación de Alfonsín, a buscar nuevos rumbos, se instalaron en aquel momento en Israel con Matías, chiquitito, tenía en ese momento siete años, Yamila, su otra hija, tenía cuatro años y a partir de allí hicieron su vida en Israel. Matías se enamoró, se casó con Eynab, tuvieron dos hijas, una de doce, otra de nueve y decidieron un día ir a una fiesta. Cosas del destino y cosas de la maldad también, del terrorismo, por supuesto, él estaba allí en ese momento cuando ingresan los terroristas de jamás y se lo llevan con él. Ahora estas dos hijas no tienen a su padre y todavía están esperanzadas pensando en su madre, ¿qué habrá pasado con su madre? De ella todavía no hay novedades. Fanny también tuvo un cruce en el Zoom que mantuvo con el presidente Alberto Fernández. En ese momento, ante la desesperación de no tener ningún tipo de noticia, esto fue previo a conocer la muerte de su hijo, habló con Alberto Fernández y le reclamó por mayor accionar. Vean lo que decía. No tenemos nosotros en la franja de Gaza, Argentina no tiene ningún contacto, nada, no tenemos ninguna representación diplomática, no tenemos nada. Y obviamente, además está decirle que lo único que queremos es que sus familiares aparezcan con vida vuelvan y terminar esta pesadilla terrible que ustedes están viviendo. Como dijo Ishaq, no sabemos nada, si están vivos, si están muertos, si están secuestrados, nadie, nadie sabe nada, nada, nada. Usted dice que no tiene conexiones, como dijo Ishaq, está Catar, está Jordania, está Egipto, ellos son países que ellos los tienen al lado igual como los tenemos nosotros al lado. Y no queremos volver a pasar esto, no queremos volver a pasar esto y no quiero que la Argentina cierre los ojos. Abran los ojos, eso es lo que estaba pidiendo Fanny en ese momento y se lo pedía cara a cara, directamente al presidente. Hace dos días, antes de enterarse de la peor noticia de su vida, sin lugar a duda, la muerte de su hijo Matías, hablaba con nosotros unos minutos y nos decía esto. Matías, ¿cuántos hijos tiene? Dos hijas. Una de 12 y una de 9. ¿Cómo están ellas? En este momento se encuentran. Operando lentamente, yo hoy las vi, están en el kibbutz, en el norte, en el norte, centro del país con la otra abuela, con la abuela de parte de Enad. Hoy las vi porque no podía, era muy fuerte verlas. Y en un momento dado, mi hija, mi nieta menor, le dice a mi hija, tía, tía, ¿sabés? Ya me estoy olvidando del colegio de acá y me estoy olvidando de mis papás. Fue tremendo. Mi hija le dijo, no, 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 vos no te vas a olvidar de tu papá. Papá, vas a ver, vas a ver, vas a ver, vamos a encontrar. Trató de levantarle el ánimo, por supuesto. Una nena de 9 años. Tremendo. Y hace 11 días que no los ve. Lo que pasa es que es una nena que era muy pegada a su papá, muy parecida a su papá en el carácter, en todo. Y ahí está, en los ojos de esas dos nenas, 12 y 9 años, nada más. Y en la historia que les tocará vivir de aquí en adelante, con la peor noticia, la de su papá y todavía esperando noticias de su mamá. La historia detrás del horror de la guerra. En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas le ha pedido a Hamas liberar a rehenes y a Israel permitir la ayuda humanitaria. Lo ha hecho Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. Ha llegado el primer ministro del Reino Unido a Israel, Sunak, y se va a reunir naturalmente con Netanyahu. Mientras tanto, efectivamente, a esta hora la ayuda humanitaria parecería empezar a destrabarse. Egipto ha aceptado abrir el paso de Rafá para la entrega de ayuda humanitaria a Gaza, pero todavía no hay novedades, pero todo parece presagiar estar más cerca. Bueno, lo cierto es que en el medio, en la franja de Gaza, todo hace suponer que más temprano que tarde habrá una avanzada israelí, salvo que se liberen los rehenes, cosa que no ocurre. Tampoco se ha precisado el conjunto de rehenes, porque de eso se trata, no saber muchas veces qué es lo que hay en el medio de un país en guerra.